¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar acerca de la Sony A7 IV Acaba de salir la semana pasada Acompáñenme a ver este video ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Este es el segundo de estos videos de martes de opiniones Es una serie de videos que estoy sacando Voy a estar empezando a producir Principalmente para hablar con ustedes Y contarles un poquito de mis opiniones De la tecnología, los productos O las tendencias que salen sobre fotografía, video, creación de contenido Y posteriormente viajes Si no están suscritos a mi canal y les interesan estos temas Por favor déngase un segundo Y denle click aquí al botón de suscribirse Activen la campanita Porque cada martes estaremos compartiendo Videos de tecnología, noticias y todo lo demás Sin más preámbulo Vámonos directo a la Sony A7 IV ¿Qué es la Sony A7 IV? No es esta de aquí Esta es mi A7 III Siempre confiable ¿Pero qué es la A7 IV? La A7 IV es una cámara que acaba de salir Y es la sucesora directa de esta La Sony A7 III Los que tienen tiempo siguiéndome en mi canal O en Instagram Sabrán que yo antes tiraba con Canon Y ahora uso Sony Exclusivamente para hacer mis fotos y videos Todo lo que tengo que hacer lo hago con Sony Y esta es la cámara que uso para todo Es decir, esta es la que me llevo de viaje Esta es la que me llevo a los eventos Esta es la con la que hago sesiones Esta es mi cámara ideal Es la cámara perfecta Aquí la pueden ver Es la Sony A7 III Entonces, la semana pasada salió la A7 IV Es la nueva cámara de Sony Que viene a ser la sucesora directa de esta ¿Qué la hace tan especial? Digo, esta cámara ya graba en 4K ¿Qué es lo que cambia? Ok, la cámara, la A7 IV Ya graba en 4K 60 frames Claro que tiene un pequeño crop ahí Que cuando tú estás grabando Y grabas a 4K 60 Hace como un crop pequeñito Para poder acomodar la imagen Pero de todas maneras es un 4K a 60 frames Esto no lo tiene la A7 III Y lo hemos estado pidiendo por mucho tiempo Los que hacemos foto y video con la A7 III Entonces ahora en la A7 IV Tenemos esa ventaja Lo cual es un punto muy positivo para esa cámara Otra cosa muy importante Y creo que va a sonar tonto Pero la principal cosa que a mí no me gusta De la A7 III Es que su pantalla Simplemente es este De... Su pantalla es nada más inclinable Es decir, va de arriba Vean, hacia abajo Y si veo desde abajo Se puede ver así Pero yo no puedo sacarla Hacia este lado No puedo hacer esto Entonces, por ejemplo Si yo quisiera grabarme Así como lo estoy haciendo con esa cámara que tengo ahí No podría verme Porque No tengo la pantalla Que gira Así Para verme a mí mismo O ver algún selfie O algún vlog Que yo esté grabando No puedo Esta cámara ya lo tiene Esas son dos cosas Que los usuarios De la A7 III Habíamos estado pidiendo por mucho tiempo 4K a 60 frames Y una pantalla giratoria Completamente Ok Ahora Sony ha venido mejorando mucho sus sensores Y la sensibilidad al ISO que tienen Esta cámara en particular Ha mejorado muchísimo La sensibilidad al ISO Contra esta cámara No es que la A7 III No lo aguante muy bien De hecho Yo no tengo quejas con la A7 III Para mí se me hace la cámara perfecta Pero Considerando que ya tiene como 4 o 5 años en el mercado Entonces Pues ya hay cosas que cambian Por ejemplo La ciencia de color de Sony Al principio no era tan buena En la Sony A7 III es muy buena Pero en los modelos anteriores No era tanto Entonces los colores directos de cámara No eran tan buenos Ahora con las nuevas generaciones La A7 III La A7 R4 La A1 La A7C El color science de la cámara Directamente De cámara En imágenes y en video Es mucho mejor La manera en la que renderizan Es mucho mejor La manera en la que tienen sensibilidad al ISO Es mucho mejor Ahora ¿Por qué esta cámara es tan especial? Sony dice que es un modelo de entrada Pero yo lo considero más bien Como el modelo híbrido perfecto Para mí la A7 III es la cámara perfecta Porque yo puedo hacer fotos y videos De muy alta calidad Con sus 24 megapíxeles Y su grabación de video a 4K O si quiero Full HD a 120 frames Con una sola cámara Y me da los resultados ideales en cada una Con la A7 IV tengo un sensor de 33 megapíxeles Que es casi 10 megapíxeles más Que lo que tenía la A7 III Es decir, tienes imágenes mucho más grandes Mucho más detalle Mucho más Creo que son unos 2 o 3 pasos Más de rango dinámico Es decir, vas a tener más información en las sombras Y más información en las altas luces Lo cual te va a permitir Editar tus RAWs con mejor calidad Tus fotos con más calidad Esto también impacta en el video Porque al no grabar video en RAW Pero tener un rango dinámico muy grande Entonces te da la flexibilidad De poder editar video a muy buen nivel Es decir, puedes grabar un video en S-Log En el formato de perfil de color plano Y recuperar más sombras Y recuperar más altas luces Y tener un video aún de mayor calidad Más cinematográfico y con menor ruido Ahora, dice que tiene 8 veces más velocidad En su procesador de imagen Que es el Bions XR Este procesador es el que se encarga De tomar la foto Interpretar todo lo que está viendo Y pasártelo a la pantalla Con todos los colores Todo el rango dinámico Es el que se encarga De hacer que la imagen que se captura Se vea en la pantalla Y se capture con todas esas características Que les digo Entonces esto Dice que tiene un motor de imagen 8 veces más rápido que la A7III Lo que la hará mucho más rápida Para capturar y procesar fotos Aquí dice que su 4K Es un resampleo de un 7K Es decir, en realidad grabas 7K Pero lo haces Lo reescala a 4K Entonces tienes muchísima más calidad Porque con la A7III Creo que era un 5K o 6K Reescalado a 4K Este es un 7K Reescalado Entonces te va a dar mucha más calidad Discúlpeme si se escucha algún zumbido Algún ruido de motor extraño Porque están podando las dos casas de al lado Entonces posiblemente se escuchen Pero ignoren eso, ok? Concéntrense en mi voz Que esta cámara ya tiene Como la anterior Tiene enfoque al ojo en humanos Enfoque al ojo en animales Que son perros y gatos Y el nuevo enfoque al ojo a aves Que para las personas que toman fotos de naturaleza Esto es vital para sacar mejores fotos de aves Volando, aves en acción Esto cambia el juego completamente A la hora de hacer fotos a animales en la naturaleza Tienen los perfiles de color Que las otras cámaras tenían Slock 1, 2 y 3 Y tiene 10 presets creativos en cámara Que si quieres imagen o colores directo de cámara En video o en foto Pues te los puede dar Que yo no hago esto Yo no lo uso Porque yo edito en post Pero Si, si quieres colores perfectos Directo de cámara Tu puedes configurar tus presets Y los tienes ahí Tiene una cosa bien interesante Que es el Reading Compensation Que es como cuando Cuando tu lente Enfoca un punto Y luego cambia Por ejemplo aquí Miren, está enfocando mi mano Y luego enfoca acá Y le enfoca mi mano otra vez A veces ciertos lentes Tienen esta como Breathing Que se le llama como respiración Como que vibran Entre que Hacen un pequeño zoom Y aumentan la imagen Está bien extraño ese efecto Y esta cámara Contrarresta un poquito Ese efecto Entonces Para los que Hacemos video Más cinemático Esto se reduce Con gracias a la compensación Y nos permite crear resultados Aún más profesionales Con mayor cantidad de lentes Que tienen este problema Como les decía Su sensibilidad al ISO Es brutal Si esta Yo de repente La subo a 8000 de ISO A 10000 de ISO Y sus imágenes Siguen siendo muy buenas Incluso el video Sigue siendo muy bueno Aquí ya he visto Ejemplos de hasta 25000 50000 100000 de ISO Y realmente La imagen Sigue siendo útil Y sigue siendo muy buena Claro que no es lo ideal Disfarar en estos ISO Es mejor tener Tu iluminación Ya preparada Previamente Pero si estás grabando En una boda Si estás grabando En una sesión En un documental Con muy muy poca luz En donde estás En medio de la nada Y tienes la luz De tu celular Y es lo único La luz de la luna Con ese ISO Te va a sacar adelante Tu video Y vas a poder grabar Resultados muy buenos Con muy 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 poca luz La estabilización En esta cámara Mejoró un poco A comparación de esta Porque si esta tiene Un muy buen estabilizador Realmente te compensa Muy bien Los movimientos Yo nunca he tenido problemas A la hora de caminar Si se notan Un poco los problemas Entonces La A7 IV Ya implementa Este modo activo De estabilización Que es como Es un poco más fuerte La compensación De movimiento Que hace Es decir Es como si tuvieras Un estabilizador Un poco más avanzado Corta un poquito La imagen No tanto Entonces Si te deja Una imagen muy limpia Muy estable Directo de cámara Sin estabilizador Pero pues si Si te vas a dedicar A esto Obviamente tienes el equipo Y vas a utilizar Un estabilizador grande Pero si estas grabando Vlogs Y quieres que la cámara Se mueva lo menos posible Pues si tienes Esa opción Directo de cámara Y bueno Para ya no Marearlos tanto Con esto Y irnos directo Al punto Realmente Si el día de hoy Yo me comprara Una nueva cámara No me compraría La A7S III Que esa es Enfocada Para video Hace fotos De 12 megapíxeles Pero su sensor Está enfocado Completamente En la sensibilidad Para dar La mayor Calidad Inclusive Altos ISOs O la A7 Perdón La A1 Que es como La cámara más grande Y más poderosa Actualmente De Sony Pero sus precios Se van creo que Hasta 6 mil dólares Entonces es algo Loquísimo No me iría por esa O la A7R Que te da imágenes De creo que ya 50 megapíxeles Algo así Pero no necesitamos Tanto Entonces A mi se me hace La A7 IV La opción perfecta Para los que buscamos Lo mejor De los dos mundos Lo mejor de fotografía Con esos 33 megapíxeles Su procesador De alta velocidad Sus 10 FPS Su enfoque al ojo Súper rápido Y El video Con su 4K 60 frames Con su Full HD A 120 frames Con sus perfiles De color Slog 1, 2 y 3 Todas esas variedades De presets creativos Que tienes directo De la cámara Su rango dinámico Entonces te estás llevando Lo mejor De foto y video En un paquete Un poco más barato Que lo que cuesta Una A7 III Que creo que cuesta 3 mil 500 dólares Más o menos Y la A1 Como les decía 6 mil Y la A7R III Perdón A7R IV Creo que cuesta Como unos 3 mil 500 4 mil dólares También Entonces Con la A7 IV Te estás llevando Lo mejor de los dos Al mejor precio Porque ahorita Al día de hoy En el que estoy grabando Este video Tiene un precio De 2 mil 499 dólares Entonces es una cámara Perfecta Es un precio Completamente razonable Si eres un profesional Que tiene que hacer Las dos cosas Como es mi caso Que de repente Estoy haciendo fotos Sesiones Coberturas documentales Y al mismo tiempo Estoy haciendo videos Es la cámara ideal Es mi recomendación Si te vas a comprar Una cámara en 2022 O en este año Ya Esa es la que tienes Que comprar Para tener mejores resultados En tu trabajo Tener el mejor precio Y la mejor relación Calidad precio Más bien Esa fue mi opinión De hoy Cuéntame tú Que opinas Cual cámara Te comprarías Te gusta más La A7S III Te gusta más La A7R IV Te gustan más Las cámaras de Canon Cuéntame Aquí abajo En los comentarios Quiero escucharte Quiero leerte Y sin más que agregar Nos vemos en el próximo video Ok Bye Chau 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 Gracias.